Agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. ¿Qué pasa en Europa? Yo tampoco entiendo a veces con las medidas que buscan sancionar a Rusia. Después de que Ursula von der Leyen, o sea la presidenta de la Comisión Europea, sancionara a Rusia, o mejor dicho, que se diera un tiro en el pie, poniendo un tope al precio del barril de 60 dólares, la respuesta de Rusia fue no exportar a Europa. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidieron no aumentar la producción y reducirla por el momento. El precio del barril actualmente se encuentra en 79.77 dólares. Pero lo increíble no es esto, sino que von der Leyen a la Borderline quiere ir más allá, a cualquier costo con su agenda verde, o mejor conocida como Green Deal. ¿De qué trata esto? Se trata de que no haya ninguna emisión de gases de efecto invernadero para el año 2050. Pero para el 2030 por lo menos se ve reducido en 55% los mismos. Todo esto suena maravilloso, estoy a favor de que contaminemos menos, que el país, bueno, que el planeta no se vaya destruyendo, ¿verdad? Pero no cuando la gente de Europa podría morir de frío. No me parece lo ideal, no me parece lo más maravilloso. Y todo por sancionar a Rusia, mientras le compra gas más caro a Estados Unidos. Pero claro, es que ya Estados Unidos y el Reino Unido, que a pesar de que no es miembro tal cual de la Unión Europea, ¿verdad? Ya están preparando doblar las exportaciones estadounidenses para, según indican, reducir la dependencia global de Rusia. No lo inventé, lo pueden leer en www.gob.uk, o sea, UK. New Energy Partnership, así se llama. Es decir que Estados Unidos enviará de 9 a 10 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado en las terminales del Reino Unido. El primer ministro, Rishi Sunak, indica que con esto esperan que los precios del gas bajen y que la oferta nacional nunca sea manipulada por los caprichos de un régimen fallido, refiriéndose a Rusia, claro está. Esto me recuerda el video pasado, justo hace dos días yo creo lo publiqué, en donde comparto la visión del geopolítico mexicano Alfredo Jalife sobre la guerra energética que se está llevando a cabo y, bueno, las múltiples guerras de Ucrania, ese es el título. Te invito a verlo si no lo has visto porque hablo un poquito más de esto. Y retomando el tema de la Borderline o BorderLayen, ahora quiere poner un tope al gas, o sea, ¿qué? O sea, después de esto dices, ¿todavía? ¿todavía quieres más? O sea, mejor ya corta las relaciones con Rusia entonces, o sea, ¿para qué vas poquito a poquito? Ya van como en el noveno paquete de sanciones. Pero no sé si lo se adrede, ¿verdad? O sea, a este punto la crueldad que los ciudadanos tengan que apretarse el cinturón, que les digan, usa poquito gas, no te bañes tan seguido, no le prendes el agua caliente, o sea, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿no? Todo por ahorrar gas. Ay, pero bueno, las élites juegan mientras tanto a ser justicieros de otras naciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar por otros intereses que no sean los nuestros. Pero mientras tanto Rusia ya ha dicho que ampliará sus exportaciones a Asia, ya lo está haciendo. Así que no sé realmente qué tan efectivas sean estas sanciones tomando en cuenta las leyes de oferta y demanda sobre un producto. No tiene ni un sentido lo que están haciendo, pero bueno. Déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Te parece esto una locura? ¿Realmente crees que disminuirán los ingresos de Rusia con estas sanciones? No lo sé, Rick. Déjame saber en los comentarios el mundo... Yo no sé a dónde vamos a parar como dijo Juan Gabriel. Hasta la vista. Bye.